Hubo medios nacionales y también pasó por las redes sociales respecto de una entrega grande que se hizo para comedores y demás, de laderas y demás cuestiones, ¿no? Y queríamos consultarte porque se habló mucho sobre este tema. ¿Cómo es ese programa? ¿Cómo se ejecutó? ¿Desde cuándo se había pensado? ¿Es algo que es muy reciente o cómo funcionó? No, te agradezco por este espacio para poder aclarar. La realidad es que los electrodomésticos que se entregaron a espacios comunitarios es un proceso largo que se viene dando desde el año anterior bajo un programa que se llama Abrazar Argentina y tiene que ver justamente con esto teniendo en cuenta que hubo espacios comunitarios que durante la pandemia estuvieron asistiendo a vecinos y a vecinas en situaciones muy complejas y a veces utilizaban hasta sus electrodomésticos lo mismo con el que le cocinaban a sus familias, digamos, salían a cocinarles a vecinos, las vecinas hacían ollas comunitarias y demás que articulaban con la Secretaría de Desarrollo Comunitario y, bueno, trabajábamos en conjunto. Es un programa donde, además de buscar los beneficiarios, hay que presentar presupuestos, valicitación y, bueno, se dio que justo salió en este momento, digamos, ¿no? Y, bueno, de ahí surge que la entrega se hace en esa fecha. ¿Te llegaron muchas consultas cuando empezó esta duda y a circular por ahí el video de esa entrega? No, porque es un programa que está en todas las páginas, es un programa que otorga Nación y que no solamente General Rodríguez recibió el beneficio, sino casi todos los distritos. Queda una etapa electoral, digamos, todavía por darse y seguramente quedan todavía otras cuestiones también gubernamentales, ¿no?, de entregas y demás. ¿Hay algo que ver en el tema de cómo se va a comunicar esto para tratar de evitar estas confusiones y demás? Sí, en realidad creo que las confusiones sabemos de dónde vienen y con qué intenciones. Nosotros lo que tenemos bien claro es para quiénes trabajamos, que son para quienes más necesitan. Somos peronismo y la verdad que lo digo abiertamente. Y la realidad es que esta vez decidimos que esta entrega sea para aquellos que han puesto todo lo que tenían para poder ayudar a cada uno de los vecinos y las vecinas y nosotros consideramos y decidimos que sea de esa manera. En otra etapa utilizaremos otro criterio. Pero esta vez fue este y la verdad que estamos muy contentos de que así haya sido. Sabemos que hubo un cambio de gabinete en esta semana que tiene que ver con el movimiento de Benítez. Ya pasaron unos cuantos días, también hubo movimientos nacionales y provinciales. ¿Van a seguir los movimientos en el gabinete o ya entran con lo que tienen a la etapa electoral? No, tenemos un equipo recontra conformado y consolidado. Lo de Benítez fue por decantación, no fue por otro motivo. Siempre cuando hay una elección hay movimientos y más que nada tiene que ver con eso. Yo creo que tenemos un equipo que sigue laburando fuertemente y vamos por ese camino. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Perfecto.